Vosotros estáis haciendo ahora tiempos más o menos como los de Stoner del año pasado, ¿no? Sí, estamos rodando como rodaba él el año pasado. Es la misma moto, entonces rodamos como rodaba él. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Los neumáticos son los mismos, igualamos sus tiempos. Él también estaba más acoplado a esta moto. Él tenía otro tipo de conducción que hacía funcionar mejor esta moto. Que para nosotros la deficiencia es que la moto no gira y el hecho de que usaba tanto el suelo trasero, pues conseguía que la moto girara y se adaptaba más a su conducción. Tú antes nos contabas un poco que se conduce mucho con el freno trasero, ¿no? Con la Ducati. Sí, Ducati es una moto que donde más nos cuesta es girar, claro. Más presión le das, más te ayuda a girar. Stoner eso lo hacía muy bien. Por ejemplo, respecto a nosotros, la diferencia que tenía es que él llegaba, cogía el freno atrás, una frenada tal cual la cogemos nosotros. En el momento nosotros soltamos los frenos, sueltas el freno atrás, empiezas a coger el gas y cuando ya tienes todo controlado, coges el freno para ayudarte. ¿Tú crees que lo hace en la Honda también? Sí. Es su estilo. Lo hacía allá en 125 que no venía, no hacía falta, lo hacía ahí. En 2,5 lo hacía y en Ducati lo hacía y en Honda de Busco que lo hace. ¿Esto qué ocurre? Que puede usar menos control de tracción, la moto va más libre y lo controla a él. Hace más una conducción suya. Es lo que él dijo cuando llegó a Honda, el problema era quitar control de tracción. Dice que además era curioso porque Valentino cuando llegó a Ducati se quejaba del primer empujón del motor, del primer impulso demasiado brusco y lo quería más suave. Casey en Honda quería que el primer golpe de motor fuera más fuerte porque él quiere inducir el derrapaje. Sí, es que el primer golpe que le da a él es muy agresivo. La moto como que la gira ahí, lo que hace ya es que coge el freno de atrás muy fuerte, da todo el gas y cuando la tiene recta suelta el freno. La moto la tiene alta de vueltas y es como si lo lanzan. Nosotros tenemos una conducción, pero yo creo que ya todos, claro, pues no sé, Lorenzo, todos los pilotos, la conducción es diferente. Es una conducción que frenas, sueltas el freno, coges el freno de atrás un poquito, la ayudas a salir. Entonces tiene una conducción que para Ducati se adaptó, pero claro, se adaptó rodando unos tiempos. Ahora se ha adoptado en Honda y está mejorando estos tiempos.